queremos ser los primeros en dar el cante en 2022 y de qué manera Luis Fonsi, Rosario, Carlos Baute, Melody, Mario Vaquerizo, Jorge González, Anabel Alonso y Edu Soto increíbles, nos acompañan para empezar el año a lo grande en el concierto de año nuevo de Tu Cara Me Suena el próximo sábado a las 10 en Antena 3